Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Ven, ven, en el nombre del Señor Acompáñame, ilumíname, toma mi vida Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La paz del Señor esté siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Con grande alegría nos reunimos en este día, Domingo, Día del Señor Para celebrar juntos esta Eucaristía Para hacerlo con mucho fruto, para nuestra vida interior Comenzamos humildemente pidiendo perdón de nuestras faltas y pecados Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Te alabamos, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Tu Señor Dios, Rey celestial, Padre poderoso Tu Señor Dios, Rey celestial, Padre poderoso Tu Jesucristo, Cordero de Dios, Hijo del Padre Gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra El único Santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Tu Jesucristo, tú Jesucristo y Espíritu Santo, en la gloria del Padre Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Gloria a Dios en el cielo, mucha paz en la tierra Oremos Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre Confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos para que podamos entrar en la herencia prometida Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del primer libro de los reyes El rey Ahab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había pasado a todos los profetas al filo de la espada Jezabel envió entonces un mensajero a Elías para decirle Que los dioses me castiguen si mañana a la misma hora yo no hago con tu vida lo que tú hiciste con la de ellos Él tuvo miedo y partió enseguida para salvar su vida Llegó a Berseba de Judá y dejó allí a su sirviente Luego Elías caminó un día entero por el desierto y al final se sentó bajo una retama Entonces se deseó la muerte y exclamó Basta ya Señor, quítame la vida porque yo no valgo más que mis padres Se acostó y se quedó dormido bajo la retama Pero un ángel lo tocó y le dijo Levántate, come Él miró y vio que había a su cabecera una galleta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua Comió, bebió y se acostó de nuevo Pero el ángel del Señor volvió otra vez, lo tocó y le dijo Levántate, come Porque todavía te queda mucho por caminar Elías se levantó, comió y bebió Y fortalecido por ese alimento Caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta la montaña de Dios El Oreb Palabra de Dios Te alabamos Señor Gusten y vean qué bueno es el Señor Gusten y vean qué bueno es el Señor Bendeciré al Señor en todo tiempo Su alabanza estará siempre en mis labios Mi alma se gloría en el Señor Que lo oigan los humildes y se alegren Gusten y vean qué bueno es el Señor Glorifiquen conmigo al Señor Alabemos su nombre todos juntos Busqué al Señor Él me respondió y me libró de todos mis temores Gusten y vean qué bueno es el Señor Miren hacia Él Miren hacia Él y quedarán resplandecientes Y sus rostros no se arberronzarán Este pobre hombre invocó al Señor Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias Gusten y vean qué bueno es el Señor El ángel del Señor Acampa en torno de sus fieles y los libra Gusten y vean qué bueno es el Señor Felices los que en Él se refugian Gusten y vean qué bueno es el Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso Hermanos, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios Que los ha marcado con un sello para el día de la redención Eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad Por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos Perdonándose los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo Traten de imitar a Dios como hijos suyos muy queridos Practiquen el amor a ejemplo de Cristo Que nos amó y se entregó por nosotros Como ofrenda y sacrificio agradable a Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor Los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho Yo soy el pan bajado del cielo Y decían ¿Acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre ¿Cómo puede decir ahora Yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo No murmuren entre ustedes Nadie puede venir a mí Si no lo atrae el Padre que me envió Y yo lo resucitaré en el último día Está escrito en el libro de los profetas Todos serán instruidos por Dios Todo el que oyó el Padre Y recibe su enseñanza viene a mí Nadie ha visto nunca al Padre Sino el que viene de Dios Solo él ha visto al Padre Les aseguro que el que cree Tiene vida eterna Yo soy el pan de vida Sus padres en el desierto Comieron el maná y murieron Pero este es el pan que desciende del cielo Para aquel que lo coma no muera Yo soy el pan vivo bajado del cielo El que coma de este pan vivirá eternamente Y el pan que yo daré Es mi carne para la vida del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Elías es el gran profeta Del antiguo testamento Sin embargo también fue un hombre Que experimentó la fragilidad de la carne Por eso huyó En un momento muy complicado De su vida Sin embargo Dios Con él tiene una grande paciencia Y con ese alimento que le concede Elías es capaz de llegar después Al monte del Señor Ese alimento es la prefiguración De lo que hoy nosotros conocemos Como la Eucaristía El pan vivo Título que el mismo Jesús Se aplica Seguimos en el capítulo sexto Del Evangelio de San Juan Esta gran catequesis En torno al pan de vida Jesús hoy ya abiertamente No tiene reparo En aplicarse a sí mismo El título de Yo soy el pan de vida El pan que ha bajado del cielo Esta expresión causa extrañeza Sorpresa en quienes lo escuchan Muchos de ellos Personas que habían compartido Con él gran parte de la vida Y por eso murmuran y dicen Pero este no es el hijo de José El hijo de María ¿Cómo puede decir entonces Que bajó del cielo? Les costaba como hoy Nos sigue costando a nosotros También aceptar que Dios Este se encarnó Que se hizo cercano Que puso su morada Entre todos nosotros Preferimos muchas veces Pensar en ese Dios en lo alto Lejano Hoy Mediante Jesús Sabemos que Dios está tan cerca De nosotros Que está muy dentro nuestro Y el gran problema nuestro Es que buscamos a Dios Afuera Y sin embargo Lo tenemos dentro Testigo de esto Fue San Agustín Que muy bien Nos plantea precisamente Su experiencia de Dios Cuando dice que buscaba A Dios afuera Y sin embargo Dios estaba adentro Y decir que Dios Está adentro Es también Tomar conciencia De nuestra realidad De que no estamos huecos De que necesitamos Ese rincón espiritual Profundo nuestro Denominado conciencia Llenarlo Con una realidad espiritual Por eso Dice Jesús Nadie viene a mí Si el Padre No le atrae Esta palabra Es bonita Atracción Hoy ¿Qué te atrae a ti? ¿Qué es lo que nos atrae? Nos cuesta mucho Nosotros hoy Como en tiempos de Jesús De repente Creer Aceptar Una doctrina Una ideología Una línea De pensamiento Sea quien sea Quien nos lo proponga Pero de repente Nos cruzamos Con personas Que nos hablan Lindo de Dios Y que no solamente Nos hablan lindo Sino que actúan De tal manera Que nos seducen A nosotros Nos atraen Y nos invitan A actuar De la misma manera Esa atracción Acontece En el corazón De cada cristiano De cada creyente Por eso Para poder experimentar Que realmente Dios nos está llamando Tenemos que hacer Ese viaje En la profundidad De cada uno Allí Donde Se producen Los fenómenos De mucha intimidad Entre Dios Y nosotros Allí Donde se da Ese mano a mano Tan impresionante Que nos cambia La vida Si lo vivimos Realmente En serio Ese rincón Denominado Conciencia Que como es El sagrario De cada persona Ese rincón Que no solamente Nos sirve Para Este delimitar Lo bueno De lo malo Sino el rincón Donde Dios Obra Y mora Por excelencia Pero para eso Hay que hacer El viaje A lo profundo Del corazón Y para eso Hay que estar Realmente Con deseos De hacer Este viaje Por eso A través de Jesús Dios Quiere atraernos A hacer ese viaje Allí es donde sentimos Que Él nos llama Allí sentimos Lo que Él Nos quiere transmitir Y allí Obra Jesús Como pan de vida Así como En aquel momento Este posibilitó Que Elías Pudiera llegar A su destino Hoy Este pan de vida También Quiere posibilitar Que tengamos Ya la vida eterna Hoy Empecemos a vivir La vida plena Hoy La vida Que vale la pena La vida Que nos planifica La vida Que nos lleva A vivir realmente Nuestra vocación De hombres Y mujeres De fe Dejemos de murmurar No caigamos en eso Antes de murmurar ¿Por qué no nos animamos? Elías Vivió una experiencia De Dios Fantástica Y lo refleja También El salmista Cuando nos invitaba A que Gustemos Y provemos Que bueno es el Señor Encontrarse a Dios En lo profundo Del corazón En ese rincón Íntimo De cada uno Es una experiencia Sublime Es una experiencia Que no se puede Describir Con palabras Por eso el salmista Dice Gusten y vean Hagan la prueba No me crean a mí Hagan la prueba Gusten Y van a quedar Atraídos Y prendados Para siempre De este Dios Que es compañero De camino Que se nos entrega Como alimento Que está muy cerca Muy dentro De nosotros Felices Y dichosos Nosotros Que hoy Podemos recibir A Jesús En la Eucaristía No solamente Un pan material Como el de Elías No El pan que da la vida Que nos catapulta Hasta la vida eterna Por eso hoy Te invito A que después De la comunión Puedas dedicar Un tiempito A tomar Conciencia Del gran regalo Que nos hace Dios Normalmente Penosamente En nuestras iglesias Comulgamos Y seguimos adelante Y debe ser Un momento Como diría Santa Teresa Un tiempo Para tratar con Dios Los negocios Importantes Del alma Del corazón Por eso Que el Señor Te acompañe En este día Nos acompaña A todos nosotros A valorar Este regalo Maravilloso Inmenso Que Él nos hace Y que Nos alimenta Y nos posibilita Seguirlo Durante toda la vida Perseverar En este caminar Al estilo de Elías Es el desafío Y el propósito Nuestro En este día Y que mejor Aferrados A la mano de Jesús Y alimentados Por su cuerpo Y su sangre Proseguimos Nuestra Eucaristía Renovando nuestra fe Y siendo juntos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Amén Jesucristo Damos este par Que tu pueblo Crezca en la unidad Siendo Dios Hombre te hiciste Para poderte entregar En la cruz Sangriento altar Donde a los hombres Te diste Al morir Te diste Todo Ofreciéndote En la cruz Y era el cielo Buen Jesús Que nos dabas De ese modo Jesucristo Damos este par Que tu pueblo Crezca en la unidad Sigamos orando hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y de todos ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Padre de bondad Acepta los dones Que misericordiosamente Has dado a tu iglesia Y que con tu poder Conviertes ahora En sacramento De salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno En ti vivimos Nos movemos Y existimos Y mientras Peregrinamos En este mundo No solo Experimentamos Cada día Las pruebas De tu amor Sino que poseemos Desde ahora El anticipo De la eternidad Así habiendo Recibido Las primicias Del Espíritu Por quien Resucitaste A Jesús De entre los muertos Esperamos gozar Eternamente De la Pascua Por eso Te alabamos Con todos los ángeles Y proclamamos Tu gloria Con alegría Diciendo Sin cesar Santo eres en verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la defusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y reunida Aquí en el domingo Día en que Cristo Ha vencido a la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Daniel Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y llenos de alegría Porque somos hijos De Dios Digamos juntos La oración Que el mismo Cristo Nos enseñó Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Padre el Padre Padre el Padre del Espíritu Santo para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Se dan fraternalmente la paz de Jesús. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, pero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, pero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, dichosos todos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Tu Eucaristía es misterio de entrega. Pan amasado en dolor y amistad. Es alimento que nos hace hermanos. Solo en tu amor. Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.